Bueno, como ustedes saben, acaba de ser aprobada hace unos días la reforma a la ley de transparencia, o creada la nueva ley de transparencia por el Senado, y bueno, pues prácticamente ha sido una vacilada, así la podemos lamentablemente expresar de parte del Senado, porque a pesar de que se le dio la oportunidad a varias organizaciones de la sociedad civil del país, centros de investigación, gente que está muy pegada a estos temas, para escucharlos, no se tomó ninguna de las recomendaciones y prácticamente esta ley viene a ser inútil, ya que no tiene dientes para poder obligar a una verdadera transparencia. El ejemplo es muy claro, o sea, se va a seguir permitiendo que las entidades públicas puedan reservar información a su criterio. Entonces, pues bueno, no se avanza absolutamente nada, sigue siendo una simulación, como muchas de las cosas que pasan por parte del trabajo de los políticos de nuestro país. Y sin embargo, la senadora Graciela Ortiz ha hablado muy bien de esta ley de transparencia, que va a ser algo importante para nuestro país. Así es, por eso la simulación, o sea, no solamente la senadora Ortiz, todos los senadores, por supuesto, al aprobarla han dicho maravillas de ella, pero como sabemos, o sea, los políticos así son, pero afortunadamente tenemos ya la sociedad de mucho más participación en estos trabajos y nos hemos percatado claramente de que es una verdadera simulación. ¿Qué apertura buscábamos? ¿Qué apertura? Precisamente eso, que pudiera tener las herramientas, la ley para forzar a las entidades públicas, a las entidades de gobierno, a darnos toda la información sin ningún, este, tratar de... Sigue con él, gracias. Sigue con él, de clasificación de reservada y de... Sí, así es, siguen las clasificaciones de reservada, incluso ya se les da la... se les da en esta ley, o sea, se les sigue permitiendo que ellos consideren cuál es la información... Información clasificada. Clasificada, así es, entonces, por eso el adjetivo de vacilada por parte... Una burla. No, 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 a la sociedad. Perfecto. Como de ahí fue ya.